Sobre cómo tratar el estreñimiento con hidroterapia de colon es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Rita González. El estreñimiento de causa funcional es uno de los más comunes, por suerte porque es el más fácil de tratar, debido a que la persona voluntariamente comienza a evitar evacuar el intestino, ya sea porque no es el lugar apropiado, porque justo está viajando y en otro lugar que no sea su casa no se anima a movilizar el intestino, etc. O por la mala alimentación. Es una cosa que se va como programando de que la persona va de alguna forma resistiéndose a evacuar el intestino y llega un momento en que después no lo puede hacer voluntariamente y le da muchísimo más trabajo. En ese caso la hidroterapia de colon va a ayudar a que limpiando el intestino y mediante el tratamiento que va a hacer que el intestino se esté contrayendo permanentemente, se recupere la tonicidad, el peristaltismo del intestino y la persona pueda tener nuevamente un tránsito intestinal normal.